El baile, con todas nuestras lindas, mujeres de esta linda comunidad de Córdoba, con mucho que aún no voy a venir a festejar y homenajear a nuestro señor en la fiesta del Club de Mayo. Pero hay más piedras, ¿no? Como hace un rato decía nuestro amigo Samuel, por comentar lo que decía Jesús, espero tener que saca el permiso y luego el expediente técnico para hacer un polideportivo multifuncional con espacios. No se diga lo que vamos a hacer con el coño, porque este lindo anexo de tanta trayectoria, tan combativo, pujante, laborioso, trabajador, requiere ser homenajeado, homenajeada a su gente, las mujeres y hombres abnegados que cultivan las tierras para producir los productos y que puedan acceder a la ciudad de Moncayo, inclusive... ¡Viva! 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 Para mí es una enorme alegría, no solamente ir a bailar en el Santiago, en la plaza principal de Sausim de Cajas, sino a bailar aquí a todos, aquí a jugar, a bailar, porque un pueblo que trabaja, un pueblo que produce, que hace economía, para tener hogares dignos o hijos dignos, merece pues también que sus autoridades podamos cumplir con las obras que adoran, podamos cumplir con sus sueños. Y no les damos ningún favor, porque mi obligación es servirlos a ustedes. Yo soy su servidor, ustedes me ordenan y yo les obedezco. ¡Abrí de los trabajadores!